En el vídeo de hoy te voy a estar mostrando la diferencia que existe entre usar una cáscara de banana recién sacada de la fruta para hacer un té y la cáscara de banana que dejamos deshidratar para después triturarla y usarla como fertilizante. Vamos a empezar a hacer el té de banana de dos formas. Por un lado voy a usar la cáscara cortada en cuadraditos y por el otro lado lo voy a estar procesando para que nos quede un puré de la cáscara para estar viendo cuál de los dos es más eficiente y qué tipo de compuestos vamos a estar sacando de la cáscara. Antes de cortarla y procesarla te voy a mostrar que para este experimento voy a usar agua destilada y vamos a medir antes la cantidad de sólidos disueltos que como es un agua que no tiene minerales nos va a tener que estar dando aproximadamente casi cero y nos está dando 0.01. Esto nos está indicando la pureza del agua, que no tenemos ningún mineral disuelto, no hay sales, por eso es que nos da casi cero. Mientras tanto me voy a ir a calentar el agua para hacer los dos tipos de té y cortamos la cáscara de banana. Voy a usar la mitad de la cáscara para estar haciendo el té donde voy a estar cortando la cáscara de banana en cuadraditos y la otra mitad la voy a estar usando para hacer el procesado de la cáscara. Le saco la parte más gruesa, la corto toda en cuadraditos para después estar procesando solamente la mitad y hacer los dos tipos de té. Y más adelante te voy a estar mostrando con un dibujo que está sucediendo cuando hacemos el té a partir de los cortes y qué diferencia va a haber cuando estamos procesando esta cáscara de banana. Lo voy a pesar, pero esto es solamente para el experimento este que estoy haciendo para tratar de tener la misma cantidad procesada y en cuadraditos. Dejo los 37 gramos por un lado y el resto lo separo. Listo, tengo 37 por acá y 37 en la otra parte. A esta mitad la voy a procesar y directamente de esta forma para tratar de tener un puré con esta cáscara. Lo voy a dejar de esta forma, que si bien no está todo triturado y esto es porque como tenemos poca cantidad de cáscara, se complica. Pero así como está, nos va a venir súper bien para estar viendo los resultados que te quiero mostrar. Lo voy a correr para estar acomodando los dos recipientes donde vamos a estar haciendo el té. Y le voy a poner en primer lugar toda esta cáscara molida y en segundo lugar los pedacitos de la cáscara de banana cortadas con el cuchillo. Ya tengo las dos cáscaras molida y cortada a cuchillo y vamos ahora a ponerle el agua caliente que te voy a recomendar que el agua haya hervido la dejas reposar por aproximadamente un minuto y es el agua que vamos a estar usando. Ya quedaron las dos cáscaras con el agua caliente la tapo por acá y esta otra y así como están voy a dejarlos a un lado que se enfríen mientras tanto te voy a estar explicando cómo hacer con la cáscara cuando la tenemos seca. Para secar las cáscaras existen varias opciones esta es una que usamos en donde con un hilo le pones varios ganchitos y vas colgando las cáscaras de forma tal que las cáscaras nuevas no se vayan superponiendo y te voy a recomendar que la vayas intercalando con las cáscaras que ya están casi secas porque si se pegan dos cáscaras nuevas le va a costar un poquito más estar deshidratándose. Hay que tener en cuenta que cuando las colgamos directamente al aire libre la lluvia va a ser nuestro mayor enemigo porque si tenemos la cáscara que ya está bastante deshidratada y le cae agua va a empezar todo el proceso de descomposición y esta es la que me voy a llevar para estar haciendo toda esta cáscara molida. Y después otra forma mucho más rápida es estar poniéndolas en el horno que se vayan deshidratando poco a poco y la ventaja que tenemos con la cáscara seca es que la podemos guardar mucho más tiempo para estar fertilizando nuestras plantas en el momento en el que la necesiten. Cuando las secas al horno por lo general se les suelen ver como unas burbujas como estas que están acá pero cuando quedan secas al sol y al aire libre van a estar de esta forma. Y ahora las voy a cortar en pedacitos para poder hacer todo este procesado. Ya tengo todo bien cortado y te voy a recomendar que los tallitos de la cáscara se los saques porque suelen ser muy duros para el procesado. Vamos a ponerlo adentro de la procesadora Ya tengo todo este polvo de cáscara de banana seca que es impresionante como las plantas lo van a estar usando una vez que se ha degradado por los microorganismos del suelo. Una vez que termines de hacer todo este procesado te vas a encontrar con las fibras de la cáscara de banana que nos viene muy bien para estar aireando el sustrato y lo podés incorporar en el momento de estar armando un sustrato en tu casa y después vamos a tener todo el resto que se lo ve de color marrón que es la cáscara de banana totalmente triturada para que sea más fácil que los microorganismos como por ejemplo los hongos del suelo lo estén degradando y liberando todos los nutrientes Ya tenemos la cáscara de banana seca y molida por otro lado el té que tenemos de las cáscaras procesadas y el té de la cáscara cortada a cuchillo Le voy a sacar las cáscaras a los dos té que estuvimos haciendo Voy a esperar que se le vaya el agua Vamos a estar haciendo las comparaciones y después te voy a estar mostrando cuál es para mí la mejor forma de estar usando la cáscara de banana Y antes de estar analizando los resultados de los tres fertilizantes que acabamos de hacer con la cáscara de banana te voy a mostrar qué pasa a nivel celular en la cáscara de banana cuando estamos haciendo un té en donde cortamos la cáscara a cuchillo o la estuvimos procesando como es este caso para llegar al último en donde la secamos y la terminamos triturando Y la célula vegetal va a estar formada por una membrana en donde va a proteger al núcleo donde está el ADN van a haber distintos tipos de organela como pueden ser mitocondrias cloroplastos pero esto a nosotros no nos va a estar interesando ahora y por afuera de toda esta membrana a diferencia por ejemplo de la célula animal tenemos una pared celular y es esta que está acá porque por acá al lado vamos a tener otra célula más por ejemplo que le va a venir también la pared celular y esto te lo estoy mostrando porque va a ser esta pared celular le va a estar dando rigidez a toda la célula y es en este contenido celular donde vamos a tener los compuestos que a nosotros nos van a estar interesando para la fertilización si por ejemplo yo tengo la cáscara de banana acá y tengo todas las células de esta forma y vamos a hacer algunas así rápido que son bastante cuadradas porque justamente esta pared celular le da esa rigidez yo ahora tengo todas estas células que vendría a ser la parte de la cáscara de banana y si ahora corto con el cuchillo de esta forma y suponete que el cuchillo lo corta justo por acá en este caso estas células que se cortaron que nos van a quedar de esta forma las de arriba y nos van a quedar de esta forma las que están abajo y después vienen todas las otras que están todo el contenido que tenían estas células al hacer el corte se van a liberar y van a quedar en la suspensión que en este caso va a pasar a ser el agua caliente que le pusimos entonces con el cuchillo voy a estar cortando algunas células si ahora yo esta cáscara de banana la proceso y tenía todas estas células al pasarla por la hélice de la procesadora o la licuadora voy a estar destruyendo muchas más células entonces de esta forma como se rompieron más células voy a tener mayor contenido del líquido interno en el té que estamos preparando que ahora esto lo vamos a estar viendo con estos dos tipos de té que estuvimos haciendo recién en donde al cortarla con el cuchillo tenemos menos células rotas y al procesarla vamos a tener mucha mayor liberación del contenido celular pero que pasa esta célula que yo la tenía bien formadita por acá la corté con el cuchillo o la procesé pero me va a quedar toda la pared celular que tenía por acá arriba y la que tenía por acá abajo y todas estas paredes y los restos que nos puedan quedar si logramos que vengan microorganismos y descompongan toda la pared por ejemplo nos va a estar liberando más nutriente al suelo y esto lo vamos a estar logrando con la cáscara de banana que dejamos secar y que la vamos a usar de fertilizante directamente en nuestras plantas todo esto te lo voy a explicar ahora con los experimentos que estuvimos haciendo recién y vamos a analizar ahora los dos tipos de té le vuelvo a medir la cantidad de sólidos disueltos y vamos a ir primero a este en donde estuvimos haciendo los cortes 53 más que nada para estar viendo una lectura rápida 1,50 lo dejamos lo limpio con agua y vamos a ver qué pasó en el caso en donde estuve procesando toda la cáscara de banana y la lectura nos está dando en un principio casi 3 fíjate que prácticamente cuando estamos procesando la cáscara estamos sacando el doble de nutrición a diferencia que cuando la estamos cortando y esto es a causa que vamos a tener mayor corte de células y liberación de todo este contenido celular que en este otro caso y en este té nos vamos a encontrar con todo el contenido celular de esas células que se rompieron y principalmente van a ser minerales y azúcares que puede haber llegado a tener esta célula cuando secamos la cáscara de banana no solamente vamos a tener toda esta parte fibrosa celulosa sino que también vamos a tener todo el contenido celular que se liberó en este caso en el té pero ahora lo tenemos de forma totalmente seca como en este contenido celular vamos a tener altos niveles de azúcar nos va a venir súper bien para alimentar a toda la microflora y fauna que tengamos en el sustrato para que poco a poco empiecen a descomponer toda la parte sólida y liberen toda la nutrición que nos vamos a encontrar en esta cáscara de banana seca y para estar usando el té en este caso que fue el que está hecho a partir de las cáscaras de banana te voy a recomendar que hagas una dilución de aproximadamente una parte del té que acabamos de hacer y una parte de agua de esta forma así como está lo puedes usar en tus plantas para estar fertilizando y más que nada en la época en el que tus plantas están entrando en floración pero en el caso en donde estuvimos triturando la cáscara y como pudiste ver que prácticamente tenemos el doble de nutrientes te voy a recomendar que hagas una parte del fertilizante este que acabamos de hacer y vamos a ponerle dos partes de agua para hacer una dilución y poder estar usándolo en nuestras plantas florales de esta forma así como está lo tenemos listo para estar fertilizando nuestras plantas y como está seco la ventaja que tenés es que lo podés guardar en un frasquito por mucho más tiempo y lo usás cuando tus plantas lo estén necesitando en este caso yo lo uso mucho para toda planta de flor que tenga en macetas prácticamente porque de esta forma con esta cáscara de banana seca y procesada no solamente vamos a mantener activo a todos los microorganismos que crezcan en el sustrato sino que también una vez que lo vayan descomponiendo es impresionante la cantidad de nutrientes que van a estar liberando para nuestras plantas de flor y así lo podés guardar teniendo en cuenta que quede bien hermético cerrado y que haya estado bien seca la cáscara por un montón de tiempo y en este caso para el riego directamente fijate lo que son estas rosas le dejas una buena cantidad de esta forma y ten en cuenta que el sustrato si tiene buena materia orgánica nos va a venir muy bien porque como con todo este té sacamos muchos azúcares de las células de la cáscara de banana van a estar alimentándolos para que cada hojita o cada resto vegetal se descomponga mucho más rápido una vez que haces el riego con el té de cáscara de banana espera aproximadamente unos 15 días entre medio lo regas con agua normal para ayudar a la liberación de cualquier exceso de nutrientes que puedas llegar a tener y después a los 15 días y más que nada en la época de verano volvés a fertilizar te voy a mostrar cómo usar la cáscara de banana seca en las plantas que tengas en maceta para que no solamente intensifique el color sino que también aumente poco a poco toda la floración así como está lo que te voy a recomendar primero es que en la maceta le remuevas un poquito con el tenedor para estar moviendo toda la primera parte del sustrato y una cucharada aproximadamente de esta cáscara de banana todo por arriba recordá que en esta cáscara no solamente vamos a tener muchos minerales sino que también vamos a tener muchos azúcares que van a alimentar a todos los microorganismos que teníamos por arriba y van a empezar a crecer y descomponer toda la materia orgánica no solamente la que teníamos en la maceta sino que también toda la cáscara de banana seca que pusimos solamente nos queda hacer un riego para activar toda esta cáscara de banana que pusimos y recordá siempre que la cáscara de banana tiene que quedar bien superficial porque vamos a tener mayor oxigenación y los microorganismos van a actuar muy rápido de esta forma ya nos quedó totalmente fertilizada espero que el video de hoy te haya gustado compartíselo a tus amigos a tus amigas y dentro de muy poquito nos estamos viendo con mucha más biología botánica y hoy aplicada al tratamiento de la cáscara de banana que te voy a recomendar siempre que la estés secando y procesando para poder guardarla en frasquitos y usarla cuando la necesites te mando un saludo grande chau chau